Cronización Católico Perplejo, capítulo número 1 Muy buenas noches, hoy recibimos una noticia no muy buena de Roma y ya parece que llevamos mucho tiempo, ya casi 50 años acostumbrándonos a noticias malas de Roma Todo parece indicar que el Papa ahora ya está cambiando el Código de Derecho Canónico para permitir que las mujeres puedan servir como lectoras y acólitas Les está abriendo el ministerio No es una nota muy larga, entonces la voy a leer aquí de la página de Vatican News en español El Papa Francisco ha establecido con un moto propio que los ministerios de lector y del acólito están en adelante también abiertos a las mujeres de forma estable e institucionalizada con un mandato especial Las mujeres que leen la palabra de Dios durante las celebraciones litúrgicas o que realizan un servicio en el altar como ministras o como dispensadoras de la Eucaristía no son ciertamente una novedad En muchas comunidades del mundo son ahora una práctica autorizada por los obispos Sin embargo, hasta ahora todo esto se ha realizado sin un mandato institucional, real y adecuado en derogación del establecido por San Pablo VI quien, en 1972, al abolir las llamadas órdenes menores había decidido mantener el acceso a estos ministerios reservados a los hombres solo porque los consideraba preparatorios para un eventual acceso a las órdenes sagradas Ahora el Papa Francisco, también a raíz del discernimiento que surgió de los últimos sínodos de obispos quiso hacer oficial e institucional esta presencia femenina en el altar Ese fue el primer párrafo y la verdad lo que me resaltó al leer ya esta carta este artículo mejor dicho por ya tercera o cuarta ocasión es esa última oración Ahora el Papa Francisco, también a raíz del discernimiento que surgió de los últimos sínodos de obispos quiso hacer oficial e institucional esta presencia femenina en el altar Me parece una oración muy extraña una presencia femenina en el altar ¿De qué manera si nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre, no fue mujer? Sencillamente, no fue mujer Pero bueno, ahora vamos a leer el resto del artículo Con el motu proprio Spiritus Domini que modifica el primer párrafo del cano 230 del Código de Derecho Canónico y que se publica hoy El pontífice establece, por tanto, que las mujeres pueden acceder a estos ministerios y que se les atribuye también mediante un acto litúrgico que las institucionaliza Francisco especifica que quiso aceptar las recomendaciones que surgieron de varias asambleas sinodales escribiendo que se ha alcanzado en los últimos años un desarrollo doctrinal que ha puesto de relieve como ciertos ministerios instituidos por la Iglesia tienen como fundamento la condición común de los bautizados y el sacerdocio real recibido en el sacramento del bautismo Por lo tanto, el Papa nos invita a reconocer que estos son ministerios laicos esencialmente distintos del ministerio ordenado recibido en el sacramento del orden La nueva formulación del canon reza Los laicos de una edad y unos dones determinados por decreto de la Conferencia Episcopal podrán ser empleados permanentemente mediante el rito litúrgico establecido en los ministerios de lectores y acólitos Por lo tanto, se suprime la especificación del sexo masculino que se referirá a los laicos y que estaba presente en el texto del Código hasta la modificación de hoy En mosto propio va acompañado de una carta dirigida al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe el Cardinal Luis Ladaría en la que Francisco explica las razones teológicas de su elección El Papa escribe que en el horizonte de renovación trazado por el Concilio Vaticano II hay un creciente sentido de urgencia hoy para redescubrir la corresponsabilidad de todos los bautizados en la Iglesia y en particular la misión de los laicos y citando el documento final del sínodo para el Amazonias observa que para toda la Iglesia, en la variedad de situaciones es urgente que los ministerios sean promovidos y conferidos a hombres y mujeres Es la Iglesia de los hombres y mujeres bautizadas la que debemos consolidar promoviendo la ministerialidad y sobre todo la conciencia de la dignidad bautismal Francisco, en su carta al Cardenal después de recordar en las palabras de San Juan Pablo II que con respecto a los ministerios ordenados a la Iglesia no tienen absoluto la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres añade que, para los ministerios no ordenados es posible y hoy parece oportuno superar esta reserva El Papa explica que ofrecer a los laicos de ambos sexos la posibilidad de acceder a los ministerios de acolitado y electorado en virtud de su participación en el sacerdocio bautismal aumentará el reconocimiento, también a través de un acto litúrgico de la preciosa contribución que desde hace tiempo muchísimos laicos, incluidas las mujeres ofrecen a la vida y a la misión de la Iglesia y concluye que la decisión de conferir estos cargos que implican estabilidad reconocimiento público y el mandato del obispo también a las mujeres hace más efectiva la participación de todos en la labor de evangelización de la Iglesia La medida viene después de una profundización de la reflexión teológica sobre estos ministerios La teología posconciliar ha redescubierto de hecho la relevancia del lectorado y el acolitado no sólo en relación con el sacerdocio ordenado sino también y sobre todo en referencia al sacerdocio bautismal Estos ministerios forman parte de la dinámica de colaboración recíproca que existe entre los dos sacerdocios y han puesto de relieve cada vez más su carácter propiamente laico vinculado al ejercicio del sacerdocio que pertenece a todos los bautizados como tales Y ahí tienen la carta y pueden preguntarse ¿Qué quiere hacer el Papa con este tipo de cartas? ¿Con este tipo de cambios a lo que es el derecho de código canónico? A lo que a mí me parece, la verdad es que el Papa está haciendo a las mujeres diáconas sin ser propiamente diáconas Ahora, si mencionan en la carta, en este artículo el hecho de que Juan Pablo II prácticamente cierra la puerta a la ordenación de las mujeres que como católicos sabemos que es imposible de todas maneras no necesitamos que un Papa nos lo mencione pero esta carta con este nuevo cambio me parece que el Papa Francisco está permitiendo que las mujeres estén a un paso del diaconado prácticamente Son diáconas, la verdad, sin ser diáconas ¿Por qué? Porque si pueden ser rectoras y pueden ser acolitas o sea, que pueden estar sirviendo en el altar y vemos que en la misa nueva francamente no hay un rol del diácono puede que sí lo haya en las reglas oficiales pero como laicos, cuando uno va a una parroquia cualquiera y vemos lo que está sucediendo es diferente en todas las parroquias entonces vemos que hay una diferencia muy grande en lo que es el catolicismo y lo que es a lo que yo le llamo el Novo Sordoísmo El Novo Sordoísmo es todo nuevo es rechazar la doctrina católica y en su lugar, tener una iglesia nueva con doctrinas nuevas como lo menciona Juan Pablo II en la carta de Ecclesia Day a Monseñor Marcel Lefeb Y aquí tienen la primera entrega de esta serie que espero comenzar Crónicas de un Católico Perplejo donde sencillamente platicamos un poco brevemente de lo que está sucediendo hoy en día en la Iglesia Católica y como tradicionalistas como católicos fieles a lo que nos enseña el Magisterio de la Iglesia históricamente podemos vivir estos tiempos y podemos seguir siendo fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles Ave María